¿Necesitas una endodoncia, pero tienes miedo porque crees que te va a doler mucho o porque te han contado que es un tratamiento muy doloroso? ¿O no sabes ni cómo es? ¿No sabes cómo es el proceso? Pues en este video te lo voy a explicar todo. Por favor, acompáñame. Hola, soy el Dr. Fernando Milot y en esta ocasión te voy a explicar cómo es el procedimiento de la endodoncia. A lo que la gente le llama, principalmente aquí en los Estados Unidos cuando hablan en español, le llaman quemar el nervio. Es la endodoncia o en inglés también le dicen root canal. Vamos a ver cómo es el proceso, vamos a ver si realmente esto es doloroso y cómo se hace y por qué se necesita. Entonces la endodoncia es un procedimiento donde quitamos el nerviosito que va dentro. Es la pulpa dental. Esa pulpa dental está constituida de nervio, arteria y vena. Es un paquetito que va dentro del nervio. Es un nervio bien sensible, es el que causa el dolor. Pero como para hacer este tratamiento te tenemos que anestesiar, te dormimos toda esa área donde está el diente, entonces el tratamiento no duele absolutamente nada. La gente a veces piensa que es doloroso porque estamos trabajando directamente con el nervio, pero ese nervio va a estar dormido. Con la anestesia que usamos normalmente para hacerte ya sea un relleno, para quitarte una muela, la misma anestesia de la misma forma te vamos a dormir ese diente y entonces vamos a poder trabajar directamente con el nervio y no te va a doler absolutamente nada. ¿Por qué necesitamos quitar ese nervio? Es porque el nervio una vez que ha sido expuesto a las bacterias, ese nervio básicamente ya no sirve. Ese nervio se va a infectar. Entonces cuando hay una caries que llega y toca ese nervio, ya se infectó de esas bacterias y ese nervio necesitamos definitivamente quitarlo. Vamos a ver primero lo que es la anatomía dental. Este sería un diente normal, una muela, porque los dientes de enfrente normalmente tienen un solo canal, un conducto ancho, pero las muelas, por ejemplo las muelas de arriba, pueden tener cuatro canales, a veces cinco canales. ¿Y cuál las muelas de abajo? A veces pueden tener cuatro canales y a veces cinco canales también, pero a veces también pueden no más tener dos o a veces pueden tener tres. Cada diente es diferente, cada persona es diferente. El tratamiento consiste en abrir un huequito por arriba para poder llegar al nervio. Una vez que llegamos al nervio usamos unas limas que son como unos fierritos que entran en los canalitos. Con eso vamos a tomar la medida de la longitud que mide cada canal para saber hasta dónde vamos a llegar a limpiar y a obturar. Esto lo determinamos con diferentes instrumentos. Cada vez la odontología ha sido más moderna y ahora tenemos aparatos que nos van haciendo la medición digital y van pitando según nos vamos acercando hacia el final de la raíz. Esto nos ha hecho más fácil el tratamiento y que lo podamos hacer más rápido. Una vez que conseguimos la longitud de la raíz, ahora vamos a ir limpiando bien estos canales y los vamos a ir ensanchando para que se forme una especie de un tubito más cónico y más liso para poder asegurarnos que no quedan bacterias atrapadas en esas áreas y podemos desinfectar completamente bien esos canales. Entonces vamos a irrigar con unos líquidos que nos van a ayudar a desinfectar por completo esos canales y matar todas las bacterias que podrían haber quedado ahí. Entonces ahora viene el sellado. Usamos unos materiales plásticos que van a entrar a esos canales, van a llegar y sellar hasta el fondo de la raíz, lo que se conoce como ápice de la raíz y ese mismo material, con un sellador, va a entrar a los conductitos laterales y lo va a sellar todo perfectamente. Entonces de esa forma queda terminado la endodoncia, o sea en los espacios, en los canales donde venían los nervios, ya no hay nervio, ahora lo sustituimos por un material plástico que está perfectamente sellando todas esas áreas y los estamos dejando libre de bacterias y perfectamente sellados para que no se vuelvan a reproducir. Eso es la endodoncia, el eliminar el nervio, limpiar los canales y sellarlos otra vez. Después de la endodoncia hay que reconstruir el diente porque para llegar a una endodoncia es porque hubo una cario grande que fue afectando todo el diente y lo fue destruyendo y entonces a lo mejor el diente ya está un poquito débil, entonces necesitamos reconstruir toda esa parte y donde a veces necesitamos poner un poste y con otro material se reconstruye que también se adhiere a ese poste y entonces eso le va a dar mucha fortaleza al diente después de la endodoncia y todavía después de eso se necesita hacer una corona que abrace al diente para que lo proteja contra una fractura. Todo eso normalmente se hace después de la endodoncia, o sea que cuando un dentista te diagnostica una endodoncia lo más seguro es que también vas a necesitar el poste y la corona. La endodoncia es para siempre, normalmente debería ser, pero hay ocasiones que la endodoncia se infecta a veces después de algunos meses y a veces después de muchos años, cosa rara que después de haber estado años perfectamente bien vuelve a infectarse porque tal vez hubo alguna filtración, a lo mejor la corona ya no estuvo sellando bien, se empezaron a meter bacterias debajo de la corona y llegó hasta el área donde es el material plástico de relleno de los canales y entonces se vuelve a infectar ese diente y ya necesitas rehacer la endodoncia, volviendo a quitar todo ese material plástico, volviendo a hacer todo el proceso de limpiar los canales, desinfectarlos y volverlos a sellar y obviamente después necesitas otra vez como reposte y otra corona. Bueno amigos, espero que te haya servido esta información, si te gustó este video por favor te pido que le des like, que lo compartas con familiares y amigos y que por favor te suscribas a mi canal y le des clic en la campanita de las notificaciones y que me sigas en mis redes sociales Instagram y Facebook que te las dejo por aquí. Te pido por favor que me dejes todas tus preguntas y comentarios aquí abajo y con gusto te las voy a responder. Nos vemos entonces en el próximo video. Gracias. Chau.